Sin ti, y si en verdad te pesas amor por mi, ven a mis brazos, no te vayas a amar. ¿Qué estás haciendo, bebé? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, no, no. ¿Qué estás haciendo? No, no, no. ¿Cómo voy a olvidarte sin ser tu amor por mi? Así es, mi vida de veras, lo siempre es para mí. No, 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 no Se han pegado las puertas y se sirven todos los zapatos. Se han pegado las puertas y se han pegado las puertas. Se han pegado las puertas.